Bueno amigos sean bienvenidos a otro video, pues nos encontramos acá siempre en la casa de Nano, gracias a Dios, bendecidos. Pues el día de hoy venimos acá a visitar a Nano, ya que pues gracias a Dios y a nuestro gran amigo Gerardo, que mandó un dinerito para que la construcción siga, verdad, es una gran bendición poder estar acá presentes, entregando otra nueva ayuda. Entonces, Ingrid, por favor. Gerardo, cuéntele ahí, son 1468 pero viene 1470. Entonces Ingrid, cuéntele ahí, pero duro. Si no puedo hablar duro es porque no hay desayunado. Por Nano, ah. Les hago falta, les hago falta. Mmm, me extraño. Ay, ay, ay. Dos. Está bueno, güey. Espérate. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Veinte. Catorce. Cuarenta. Cuarenta. Cincuenta. Sesenta. Setenta. Va, ahí está. Y el recibo, désela también. Eh, esa ayuda viene de parte de nuestro amigo Everardo. Bueno, este, primero que nada, Everardo, bueno, sobre yo no lo sé, pero igual eso, eso no importa, con el nombre me basta para agradecerle mucho, con decirle que, pues, no me esperaba esto yo. Igualmente, pues, este, repito, el comienzo de mi casa, pues, este, no sabíamos cómo se iba a llevar el proceso a cabo. Eh, en mi mente, pues, este, no pasaba esto, de ver una construcción, este, de, de bloca. Eh, yo les comenté de que, pues, este, ¿la música bien? Eh, ah, pues, sí, va, vos, este, eh, mi pensamiento solo era cambiarle los horcones. Entonces, porque yo dije de que ya venía el agua, y, y, pues, no había para más, o sea, mi bolsillo ya no alcanzaba. Entonces, le dije a mi mamá, yo que sea eso, le voy a comprar, y los, y los travesaños, le dije yo, y la lámina, que sea unas cinco, y, pero mira, baby, de que. Una bendición. Esto no lo hacemos nosotros, esto lo hace Dios, y, porque él, él toca corazones de esas, eh, grandes personas, de quienes, pues, me han apoyado y me siguen apoyando. Yo me siento muy agradecido, porque, definitivamente, mi sueño, eh, siempre ha sido esto, eh, levantar, este, la casa de mis padres, porque, como decimos, nadie sabe para quién trabaja. Entonces, este, y eso, eh, por lo visto, sí existe. Eh, yo, eh, estoy trabajando, y trabajo, y, y lo hago por mi familia, por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos, y por mi sobrina, también, para vos, de que. Eh, ya no quiero verles ese, eso, lo que pasamos, lo que pasábamos, este, año con año, de que se nos llenaba, eh, se entraba el agua, eh, nosotros, 10 horas de la noche, cuando nosotros sentíamos, ya el agua estaba hasta adentro, a una lámina y medio, más o menos, de, de altura del agua. Y, entonces, yo me puse a pensar, y le dije a mi papá, y, y a mis hermanos, de que, eh, íbamos a rellenar, ahí, en que sea, con tierra. Nos pusimos a escarbar, y le dije, hoy, después del proceso, primeramente Dios, vamos a continuar con los horcones. Y, mira, de que, ahorita, por lo visto, de que esos horcones, ahí se quedaron. Ahí se quedaron. O sea, de que, no se van a quedar ahí volados. Sí, 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 sí. Para la cocinita, de que, eh, bueno, le voy a hacer a mi mamá, también, primeramente Dios, y esperando de que Dios nos tenga siempre con salud y vida. Pero, igualmente, eh, amigo, Everardo, eh, te agradezco por lo que haces, eh, estás haciendo hasta hoy en día, eh, por mí, por mi familia. Vuelvo a repetirlo, eh, no tengo cómo pagarte, pero déjame decirte de que le voy a, a seguir pidiendo a Dios de que te bendiga en tu trabajo, te guarde donde quiera que estés, que guarde tu entrada, y así también tu salida. Porque créeme de que, lo que estás haciendo es una gran bendición, te agradezco mucho. Y a nuestra distancia, pues, este, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga a tu familia. Eh, no sé si tienes hijos, pero tus hijos, padres, y a los demás, tus compañeros, y que él siempre te guarde en tu trabajo. Así es, Nano, y yo me estaba dando cuenta que entraste otras dos camionadas de... Fíjate, Vivi de que... Tierra Blanca. Sí, todo esto es, es un gran, eh, es una gran bendición. Eh, yo sé de que él va a ver este video, es un amigo, eh, se llama Juan Carlos, pero yo le he agarrado mucho aprecio, porque él me dice, mi hermano siempre tiene que ser firme, siempre tiene que ser positivo. Y pídale mucho a Dios, de que Dios va a tocar más corazones, y verá de que su casita, eh, va a ser de blog. Y exactamente, mi amigo Juanito, eh, le agradezco, si usted va a ver este video, no sé qué hora lo va a ver, eh, de mi corazón, pues, mil gracias. Y pues, ya sabe de que aquí lo esperamos, y cuando usted, eh, venga, pues, este, acá será bienvenido a mi hogar, definitivamente va a estar más bonito, y pues, eh, aquí lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Así es, entonces, eh, comentanos, nano, que, que vale cada camionada de tierra. Mira, él, él se comunicó conmigo, y me dijo, este, mira, nano, yo, yo te prometo dos camionadas de tierra blanca, me dijo. Yo le dije, oh, oh, está bien, Dios me lo bendiga, le dije, me lo guarde siempre, y me lo proteja. Eh, pero, lo que yo le dije, pues, este, espero en Dios, de que Dios se lo multiplique, le dije, porque él me dijo, te voy a mandar, este, para dos camionadas, y cada camionada me costó trescientos cincuenta. Y si ustedes se pudieron dar cuenta de que hay una camionada adentro, y ahorita, pues, acababan de venir a dejarme las otras dos camionadas. Entonces, entonces, esto, pues, este, saludos ahí para mi amigo Juanito, Dios me lo bendiga, yo hermano le digo, porque él dice, de que yo soy su hermano, como él dice, de que él no, no puede contar con, con amistades así, con hermanos y hermanos, entonces, pues, Dios te bendiga y te guarde. Así es, Mari, no sé si usted tenga algo que decirle a nuestro amigo Everardo, que él fue el que mandó este dinero ahorita, pues. Pues, pues, por lo mismo, le digo yo también, verdad, de que es un agradecimiento. Si quieres, lo hacemos con la sombra un poquito. Sí, 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 sí. Es un agradecimiento, es un agradecimiento, de que uno le tiene que dar a ellos, que no les conocemos, donde están ellos trabajando en los lugares, verdad, pero Dios que los guarde y Dios que los bendiga, y donde ellos se encuentren, por todo lo que ellos están haciendo, por nosotros, va. Y entonces, yo lo que sí, luego mis oraciones por ellos también, allá donde ellos se encuentran, y tanto por ellos y por ustedes también, que ustedes andan luchando también por nosotros. Sí, así es, Mari, y entonces, este, Carmen. Bueno, pues, primero que nada, verdad, agradecerle a Dios y a don Everardo por esta ayuda que está brindando a esta familia, pues, como decía Nano, verdad, él no se esperaba esa bendición que ha llegado, más que todo, a su vida, a su familia. Sí, que él solo pensaba hacer su casa así, normal, normal, verdad, pero con esa bendición que llegó a su vida, pues, ahora se va a hacer posible, es una gran bendición para ellos y para nosotros también, como compañeros y familias. Y por poderlo ayudar también, verdad, aunque no con dinero, pero con algo, pero además, no, más que su ayuda, pues, y el apoyo que ustedes siempre me han brindado, yo me conformo, y como les digo, les agradezco tanto como a ustedes, y a Nery, porque sin él, pues, este, no estuviéramos hasta donde estamos, y a esas buenas personas que nos han brindado su granita de arena, y como le dije a Nery, la vez pasada, no tengo como pagarte, pero Dios te va a bendecir por lo que estás haciendo por mi familia. Gracias a Nery, gracias a Nery, gracias. Nos va, porque sí son varios amigos que nos apoyan, que nos motivan a seguir adelante. Ajá, por el aprecio también que nos han agarrado, créanme que no nos conocemos, pero el cariño y el entusiasmo que ustedes, este, nos han, nos han agarrado a nosotros, nos motiva a seguir adelante, y siempre, gracias ahí por la confianza que nos han brindado, y déjenme decirles para todos aquellos que siempre han apoyado a las familias como mi familia definitivamente somos descargos de recursos se los agradezco de una manera muy grande y que Dios nos bendiga siempre así es amigos nuevamente al amigo de Berardo que ha mandado para continuar la construcción ya que todavía hay planes de seguirla toda de blog primeramente Dios así va a hacer con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes de gente bonita ya verán que se va a llevar un proceso largo va a dar la pena la espera va a dar la pena entonces amigos mil gracias a todas esas personas bonitas que han estado apoyando bendiciones para cada uno de ustedes y hasta la próxima adiós